Bueno, me dijeron los coordinadores si podía este lunes hacer unas charlas un poco para empezar el tiempo de cuaresma, que comenzamos el miércoles pasado. Y es verdad que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí habréis ido el miércoles de ceniza o habréis ido a misa el domingo, habéis escuchado mil días. Seguro que os han llegado mil mensajes de mil cosas iniciativas para hacer en cuaresma y me da un poco de miedo volver a decir lo mismo, volver a repetir. Aunque bueno, a veces nos ayuda también porque hasta que no escuchamos una cosa 50 veces, a veces no nos cala en la mente y en el corazón. Pero cuando me preguntaron un poco el título, pues dije esta palabra, no spoiler. La palabra spoiler es una palabra que tiene muy mala prensa, porque generalmente lo que lleva antes es no me hagas spoiler. Es algo que no queremos, no queremos que nos hagan spoiler porque queremos vivir la intensidad, vivir la tensión de lo que va a pasar. Y hablando de esta palabra, de spoiler, me acordé, o me he acordado, en verdad ha sido hoy, de un tío abuelo mío, mi tío Ricardo, que, bueno, vivió la mayor parte de su vida en Madrid, murió a los 94, 95 años, y él fue toda la vida del Valencia. Y entonces, sabéis que el Valencia, pues, es muy de altibajos. Y entonces, él, los partidos del Valencia, se los grababa en VHS, en las cintas de vídeo, y no los veía. Entonces, al día siguiente, cuando ya veía el resultado, entonces se ponía al partido. Porque si ya no sufría, y no lo tenía que dejar de ver a mitad, no le cogía nada al corazón ni nada. Él sabía ya el resultado, y luego veía el partido para disfrutarlo. Hubiera ganado, hubiera perdido, él ya lo asumía, y luego veía el vídeo del partido de fútbol. Y es que a veces, hacer spoiler, saber el final puede ayudarnos. Es verdad que el spoiler puede ser un fastidio, porque te quita la emoción a lo mejor de la vida. Pero, puede ayudarnos en algunas ocasiones. Y más que en las películas, puede ayudarnos en la vida real. ¿Por qué? Pues, mirad, hoy me decía un profesor del colegio, oye, me ha salido un montón de veces el anuncio de la película esa, su hijo único, o su único hijo, su único hijo. Que es de Abraham. Y si no la quiero ver, porque tiene que terminar fatal. O sea, todo lo que he visto, digo, no, hombre, que termina bien. Que al final no lo mata. Y decía, sí, digo, claro, tío. Mira, pues, yo digo, es que no la puedo ver porque tiene que ser un drama. Digo, no, no, hombre, termina bien, ¿no? Resulta que este spoiler de la cuaresma es que la cosa termina bien. Es que toda nuestra cuaresma, estos 40 días de preparación a la pasión, muerte y resurrección de Jesús, a la Pascua, terminan bien. Terminan con la victoria del bien. Terminan con la victoria del amor. Terminan con la victoria de la luz sobre las tinieblas. Esta cuaresma termina con la victoria de la vida sobre la muerte. Termina con la victoria del amor sobre el odio, sobre el pecado, sobre el rencor, sobre la enemistad, sobre la división. Termina con la victoria de Dios. Y entonces, como os decía, esto puede tener un peligro o puede ser una ayuda, saber el final. ¿Cuál es el peligro? Pues que, claro, no es la primera cuaresma que vivimos. A lo mejor algunos sí. A lo mejor hay alguien aquí que ha estado un tiempo que no ha vivido en la iglesia, se ha acercado hace poco o, yo qué sé, ha vivido una experiencia, un retiro, por un amigo, la ha invitado, tal, y ha dicho, este año quiero vivir la cuaresma distinto. Y sí que está como viviéndola con una tensión buena, ¿no? Como con emoción, como a ver, ¿no? ¿Cómo se vive esto? ¿Qué es esto del ayuno, de la limosna, de la oración? ¿Cómo se hace? Pero cuando ya has vivido unas cuantas, tenemos el peligro de, este ya me lo sé. Ya me lo sé es lo de siempre. Ahora toca el miércoles de ceniza, miércoles de ceniza. Los domingos de cuaresma, Jesús tentado. Pues Jesús tentado, sí, eso ya me lo sé. Y luego, pues así, ir avanzando y saber que llega la Semana Santa, el domingo de Ramos, las palmas, las procesiones, no sé qué, no sé cuántos. Jueves Santo, uf, Jueves Santo ir a misa, es larga, ¿eh? El Viernes Santo, pues más procesiones, todas estas cosas. Bien, echan películas un poco rancias por la tele a veces, a lo mejor echan la Pasión de Cristo, que, uf, ver eso hay que tener estómago, tal. Ya me lo sé. Ese es el peligro que tiene. Pero mirad, pienso que conocer el final puede ser una ayuda. Porque la cuaresma es un tiempo que nos recuerda que nuestra vida no es fácil. Nosotros en la cuaresma queremos de alguna manera revivir, entre otras muchas cosas, no voy a explicar aquí todo el significado de los números cuarenta, si no, no adoraremos al Santísimo, estaremos aquí. Pero es un poco revivir, sobre todo el sentido cristiano, los cuarenta días que estuvo Jesús en el desierto, antes de comenzar su misión, después de ser bautizado. Jesús tenía una gran misión y necesitó una gran preparación. Y claro, en el desierto las cosas no son fáciles. Porque en el desierto, lo primero que no hay es algo fundamental para vivir, que es agua. Como no hay agua, lo segundo que no hay es otra cosa fundamental para vivir, que es alimento. Y eso hace que lo pases mal. Eso hace que no puedas disfrutar de las cosas, que tengas que medir muy bien lo que gastas y lo que consumes. Pero aparte de no haber agua y alimento, es que además no hay puntos de referencia. No sabes cómo orientarte. Uno de los peligros del desierto, de los desiertos grandes, es quedarte dando vueltas en círculo. Porque además, no solo que no haya puntos de referencia, porque a lo mejor no hay edificios o no puedes reconocer bien si hay alguna palmera, algún árbol, alguna cosa. Sino que además, el terreno cambia constantemente. Las dunas, la orografía del terreno no es fija. Tú aquí miras, allí está aquella montaña, allí está ese río y tal, pero en el desierto no. El viento hace que el paisaje cambie. Entonces, nunca sabes dónde estás. Estás desorientado. Además, el desierto te lleva a situaciones extremas. Como puede ser mucho calor durante el día, o como puede ser mucho frío en la noche. Entonces, te puedes morir de una isolación o empezar a delirar, te puedes congelar y tener una hipotermia. Y eso sería terrible. Entonces, claro, Jesús está 40 días en el desierto y además está ayunando. Y resulta que nosotros en esta cuaresma queremos vivir lo que vivió Jesús. Jesús, no sé si habéis visto alguno de los retos estos de Mr. Beats. ¿Cómo se llama? Mr. Beats. Este pavo que es multimillonario, que es youtuber. Y a veces hace retos, ¿no? Cerrar en una nave gigante a un montón de gente y tienes que estar en tu cuadrado 48 horas sin poder moverte. O siete días sin poder moverte, ¿no? Y entonces, dice, ¿quién gane? Un millón de dólares. No sé si lo habéis visto. Y la gente, bueno, a las dos horas ya el GTX se pira, a las cuatro, a las seis horas, a las ocho horas, a las diez, ¿no? Luego les va poniendo como retos, les deja cosas muy buenas. Oye, ¿puedes elegir coger este coche y acabas o el millón de euros, no? A ver si te vas, ¿no? Si no lo habéis visto, no lo miréis, ¿vale? Es una pérdida de tiempo. Pero digo que este spoiler que tenemos en la cuaresma nos puede ayudar a no tirar la toalla. Porque, mira, la cuaresma un poco quiere significar lo que es nuestra vida en esta Tierra muchas veces. Y en la vida de algunas personas la mayor parte del tiempo. Y es que muchas veces no encontramos cómo satisfacer la sed que hay en nuestro corazón. Vamos buscando, pero nada nos sacia. Muchas veces andamos desorientados. No sabemos dónde está el norte, no sabemos dónde está nuestra meta, no sabemos qué hacemos aquí. Nuestra vida no tiene una dirección y un sentido. No sabemos hacia dónde estamos caminando. Muchas veces, y sobre todo en la adolescencia, en la juventud. Pero también mucha gente adulta. Nos sentimos perdidos. No encontramos muy bien dónde apoyarnos. A veces sentimos que la vida nos ahoga. Estamos cansados, agobiados, estresados, saturados, desbordados. Y otras veces sentimos que nada nos llena. Apáticos, tirados, perezosos, como aburridos ya incluso de cosas que antes nos llenaban y nos divertían y todo lo que quieras. Nuestra vida es un poco como el desierto. Pero Jesús nos enseña a vivir en el desierto. Porque Jesús tiene una experiencia en el desierto, que es lo que escuchábamos ayer, y es que es tentado por el diablo. Y entonces, Jesús siendo tentado por el diablo y venciendo al diablo, nos enseña cómo se vive en el desierto para llegar al final de la película. Cómo se vive en el desierto para experimentar la resurrección. Cómo poder aguantar y no perder las fuerzas, no tirar la toalla. Puede ser que aquí alguien hoy se encuentre en esta situación y esté tentado a tirar la toalla. A lo mejor no ves a Dios, a lo mejor no sabes muy bien si eres cristiano o no eres cristiano. A lo mejor todavía estás entre ese grupo de gente que dice, hombre, algo habrá. Pero no has conocido muy bien a Dios, no has tenido una relación personal con Él. O la tuviste, pero a lo mejor la has perdido y sientes que no sabes muy bien dónde estás ahora. Pues Dios, a través de la Iglesia, en estos 40 días que caminan hacia la Pascua, y si no caminan hacia la Pascua no sirven para nada, es una estupidez. Cierro paréntesis. En estos 40 días que caminan hacia la Pascua, hacia la victoria de Jesús, hacia ver cómo Él ha dado su vida por ti, cómo Dios Padre lo ha resucitado, cómo incluso ante el aparente fracaso del bien, del amor, de Jesús, de Dios, Dios siempre tiene un as en la manga, tiene una última respuesta, para poder vivir esto, cómo vivir este camino. Y entonces nos habla de estas cosas que nos suenan, el ayuno, la limosna, la oración. Y es una manera ancestral de vivir el combate cristiano. Porque todos estamos en una guerra espiritual. No sé si lo sabíais. Pero todos experimentamos una lucha en nuestro interior. Una lucha del bien contra el mal. Una lucha por Dios, de Dios que quiere conquistar nuestro corazón, enamorarnos de Él, que podamos descubrir quiénes somos, que somos sus hijos amados. Y un enemigo de Dios, que es el maligno, que nos susurra y nos dice que no merecemos ser amados, que nuestra vida no tiene sentido, que Dios no está, que se ha olvidado de nosotros, que en el fondo nuestra vida es fruto del azar. O que si Dios en algún momento ha tenido algún propósito por nosotros, nosotros somos demasiado flojos como para poder responderle. Entonces, en esta lucha necesitamos estar armados. Necesitamos saber las tácticas de este combate. Necesitamos saber cómo ganar la partida. ¿Verdad? No sé si aquí hay algún atleta que corra mucho. Bueno, sí. Veo por ahí a uno. Nadie hace un maratón de cero. Si yo me pongo ahora a correr, lo pondría en un sitio donde no me viera nadie lo primero. Porque daría pena, ¿vale? Pero recuerdo que cuando empecé a correr en el seminario llegué a correr casi nueve kilómetros y yo decía, tío, si el primer día no podía correr tres. Pero si uno quiere correr una maratón, son 42 kilómetros, ¿no? Pues necesita entrenar, necesita disciplina, necesita decir que no a muchas cosas, necesita alimentarse bien, necesita ser constante. Pues en nuestra vida pasa un poco lo mismo. Como el Señor dice, ahí no sé qué santo es, que dice, Dios nos dice. Perdonad por decir tantas veces la palabra dice, pero Dios nos dice, ayúdate y te ayudaré. Con un pequeño gesto que hagas de que quieres que Dios transforme tu vida, de que quieres experimentar esta vida, esta resurrección, descubrir el sentido de tu vida, ¿para qué estás aquí? Dios derrocha su gracia y su amor, ¿no? Es como si en un submarino hay una pequeña grieta, ¿no? Pues es lo único que le hace falta a Dios, que haya una pequeña grieta en nuestro corazón que le digamos, sí, Señor, quiero. Con un pequeño signo, un pequeño gesto, un pequeño paso, nos damos cuenta que es que Dios estaba esperándonos para darnos vida, alegría, paz, fortaleza, para que podamos descubrir quiénes somos, para que podamos conocernos y conocerlo, para que podamos aprender a amar. Entonces esto lo hacemos a través de la oración, del ayuno y de la limosna. La oración que nos conecta en esta relación con Dios nos hace descubrir que es alguien que nos escucha, que nos habla, no sólo pidiéndole cosas o repitiendo oraciones que hemos aprendido desde pequeños, sino muchas veces, como hacemos en las horas santas, poniéndonos en silencio delante de Jesús y diciéndole, habla tú, ten la primera palabra, te dejo que muevas tu ficha, yo responderé, abriendo la Biblia. Hakuna tiene unos libritos que sirven mucho para hacer la oración, la Blanc Bibel, o como se pronuncie, donde tienes las lecturas de cada día y un trocito para poder escribir, para poder responder, tener este diálogo con Dios. Si Dios existe y te ha hablado, es el único que puede decirte quién eres. Si es el que te ha creado, sólo lo puedes descubrir en una relación con Él. La oración, pero junto con la oración necesitamos el ayuno y la limosna. ¿Para qué? Pues porque muchas veces en nuestra vida no nos cabe ya nada más. Necesitamos quitar cosas del trastero, necesitamos vaciar el corazón para dejar sitio que Dios entre. ¿El ayuno para qué? Para ser libres. ¿Cómo que para ser libres? Yo soy libre cuando como lo que me da la gana. Resulta que sin darnos cuenta nos vamos haciendo esclavos de todo lo que nos apetece y cuando yo soy esclavo de todo lo que me apetece no puedo al final ni pensar porque todo me arrastra. Hay tantas cosas que me piden sáciate conmigo, sáciate conmigo, sáciate conmigo. Comida, bebida, móvil, sexo, descanso, fiesta, éxito, miradas, tantas cosas que me están diciendo cómeme y llenaré el vacío que hay en ti. El ayuno nos ayuda a dominar estas pasiones. La palabra pasión significa que es algo que yo padezco y entonces hace que podamos ser libres para poder elegir. Incluso las cosas que no nos apetecen pero porque descubrimos que es lo bueno para nosotros. ¿Cuánto tiempo llevo? 15 minutos y medio. Y junto con esto algo fundamental. Mirad, si solo tenéis que hacer una cosa en toda la cuaresma confesaos. Ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!